¿Qué tal Santi? Buenos días. Exactamente detrás de esta cocina y de las recetas que vamos a aprender para hacer pan dulce keto hay una historia de vida fuerte que es la de Karin que tengo acá a mi lado que por cuestiones de salud realmente graves que ella sufrió durante más de 20 años debió adaptar su estilo de vida para mejor, por supuesto, a una comida más saludable y ella, como decías vos bien, no es cocinera sino que esto lo hizo por realmente una necesidad más allá de que ahora está muy de moda la comida keto, ella lo hizo realmente para sobrevivir literal y ahora vamos a ver por qué se los digo así de esta manera Bueno Karin, antes que nada gracias por abrir las puertas de tu casa, de tu cocina No, gracias a ustedes Bueno, corregime si algo de lo que dije no es así, pero bueno, realmente Karin cambió su estilo de vida para sobrevivir Contanos por qué Bueno, yo tengo, voy a decir que tengo una enfermedad autoinmune declarada hace más de 26, 27 años cuando yo tenía 25 años, yo ahora tengo 51 Esta enfermedad autoinmune se llama colitis ulcerosa, es una enfermedad crónica, incurable para la medicina y estuve 24 años enferma muy grave los últimos 5 años con internaciones todos los años con medicación por vena, con inmunosupresores, no podía hacer una vida normal, no tenía vida social y en un momento cambié mi alimentación por un consejo de una persona simplemente para estar un poco mejor no era para sanarme ni nada y al cambiar mi alimentación a una alimentación cetogénica a los 6 meses de haber hecho esto, me hice un estudio propio de esta enfermedad y se vio que mi intestino, mi colon, que es el que estaba todo lastimado, estaba sano y a partir de ahí yo empecé a estudiar un montón, a fijarme por qué había pasado esto dejé la medicación, no es algo que yo recomiendo, sino que fue una decisión muy personal dejar la medicación por convicción, por saber que al cambiar hábitos y al cambiar alimentación podía vivir una vida normal y hace 3 años yo no tomo ninguna medicación y hago, bueno, obviamente mantengo mis hábitos saludables ejercicio, descanso, alimentación, manejo de estrés y hago una vida normal o sea, estoy sana no se dice que está curado porque si yo volviera a mis hábitos anteriores obviamente la enfermedad se volvería a manifestar por supuesto lo que hay que aclarar es que Karim no es médica ni cocinera esto lo hizo a raíz de una experiencia personal y fue atravesando este proceso viendo cómo cambiando sus hábitos de alimentación y de estilo de vida porque también esto va acompañando de actividad física, por supuesto pero resaltamos que Karim no es médica y por supuesto si alguien está atravesando una situación similar por supuesto tiene que consultar si el cambio de dieta es adaptable al cuerpo de cada uno y demás contame, vos hoy en día no tomás más medicación no, no, yo no tomo medicación para mi enfermedad no tengo tampoco para qué tomarla sí mantengo a rajatabla el tipo de alimentación como dijiste ejercicio mucho hincapié en el descanso y en el manejo del estrés son como cuatro pilares de salud que hay que mantener no es uno sin el otro tal cual, no es solamente la alimentación sino también bajar el nivel de estrés y además me decías que esta alimentación también promueve hacer actividad porque te da más energía, ¿no? claro, sí, yo todos los que me preguntan siempre les digo primero cambia la alimentación una vez que cambias la alimentación te sentís tan saludable y tenés tanta energía porque te sanás el metabolismo que ahí te da muchas ganas de empezar a hacer ejercicio y empezar a aplicar otros puntos de salud que por ahí cuando te sentís mal no tenés ganas porque realmente estás como hasta deprimido entonces ahí empezás a hacer otros cambios y bueno, ahí se logra llegar a una vida la verdad que saludable uno puede hacer una vida normal yo hoy estudio, trabajo, entreno todos los días entrenamiento de fuerza, tengo 51 años este año entré en menopausia y yo no me enteré es como, estoy lo más bien entonces es un cambio de vida y si bien Karin tampoco es cocinera por supuesto por su necesidad de salud se involucró en esto y además, no solo por una cuestión personal de paso hizo un gran emprendimiento que se está haciendo muy popular sí, sí, a partir de esto yo empecé a cocinarme porque al no comer después vamos a contar pero al no comer harina, al no comer azúcar se hace un poco difícil poder alimentarse entonces empecé a aprender a hacerme cosas que no tuvieran harina, que no tuvieran azúcar que no tuvieran un montón de cosas que estamos acostumbrados a comer y lo empecé a subir al Instagram el Instagram se hizo muy popular y bueno, ahora tengo miles y miles de seguidores por todo el mundo y bueno, se convirtió en un emprendimiento claro, yo lo que pretendo es que todos puedan vivir saludablemente, obvio arroba, ya que nos lo dijo ella lo vendo yo arroba comiquetos la pueden ir siguiendo mientras vamos a la cancha a empezar a cocinar a ver este pan dulce keto que nos va a preparar hoy Karin para estas fiestas bueno, les voy a mostrar para que todos sepan porque hay gente que escucha que esta alimentación es sin harina, sin azúcar y dicen, ah, no, no se puede es un embole claro, es un embole o no voy a poder comer nada o te dicen, ¿qué hago? ¿cómo meriendo? bueno, yo les voy a mostrar hoy que por lo menos mínimamente un pan dulce se puede hacer podemos hacer panes, empanadas, pizza yo hago de todo si entran al Instagram lo pueden ver y también es una cocina súper sencilla como dijo él yo no soy cocinera no me gusta mucho la cocina pero esta me encanta porque se hace en 5 minutos y es muy fácil de hacer lo que nosotros usamos son harinas alternativas como no usamos harinas de cereales usamos harinas de o frutos secos o semillas o harina de coco o el coco rallado también lo podemos usar esas son las harinas entre comillas que nosotros usamos para poder consumir que no tengan gluten que no tengan muchos hidratos de carbono entonces para hacer este pan dulce si lo quieren hacer lo que hacemos es medir en tazas media taza de coco rallado el coco rallado yo lo que hago es procesarlo un poco para que no tenga esa textura del coco rallado que viste hay gente que no le gusta que lo muerde y es como le da impresión entonces yo lo proceso y queda como una harina ¿sí? después lo que hacemos es poner media taza de harina de castañas de cayú que no se venden no es muy común encontrarla pero uno puede agarrar las castañas de cayú comprarlas y procesarlas también porque lo que se hace con las harinas es eso es solamente procesar frutos secos ponemos media taza y después ponemos media taza de harina de sésamo que es lo mismo son semillas de sésamo procesadas que también se venden todo esto se vende en dietéticas o sea se consigue fácil mientras seguís cocinando te pregunto ¿qué es lo que la dieta keto no permite? además de por supuesto los carbohidratos y el azúcar principalmente la dieta keto es bajan carbohidratos o sea que uno no puede consumir nada que tenga que sea azúcar el azúcar en realidad es todo lo que tenga carbohidratos porque el carbohidrato cuando vos lo consumís en tu organismo se convierte en glucosa para poder digerirlo entonces le estoy poniendo una cucharita de goma sántica ahora te digo lo que es este entonces prácticamente es todo lo que tenga carbohidratos no lo consumimos que tenga mucho esto es una cantidad no es que eliminamos el carbohidrato sino que lo que tenga mucho carbohidrato se elimina por eso ciertos vegetales no los comemos o algunas frutas no se comen esto es una cucharita de polvo de hornear y siempre a lo dulce le tienen que poner ay perdón una pizca de sal siempre para que tome más sabor lo que te decía antes que le puse goma sántica la goma sántica se usa mucho en keto porque al no tener gluten las harinas necesitan algo que haga como las veces de gluten entonces nos ayuda a preparar a hacer preparaciones como más parecidas al pan tradicional y sentir sabores similares también si en realidad esto no da sabor sino que hace como una una especie de sensación de aglutinamiento porque el gluten hace eso y nosotros no tenemos gluten bueno esta parte que es lo seco siempre cuando uno prepara algún panificado en keto bueno y en otras alimentaciones también hace lo seco después lo húmedo y junta las dos cosas estas son medidas para hacer un pan dulce de un kilo de medio kilo de medio kilo en keto es casi todo muy chiquitito primero porque bueno aparte de que es carísimo comprar algunas harinas lo que comemos nosotros tiene mucha grasa y entonces comes muy poquito no necesitas comer mucho y al no tener conservantes no te dura mucho no puedes tenerlo una semana como otras cosas que compramos entonces siempre es mejor hacer todo en chiquitito y tenerlo tres días y comerlo en esos tres días la comida keto da mayor sensación de saciedad esto es así absoluto porque como comes más grasas y no comes carbohidratos te sacias enseguida entonces casi no es como del pancito dulce comes una rebanada y ya estás no tenés que estar comiendo cada rato después vamos a lo húmedo acá tenemos yo separé antes unas claras de unas yemas las claras las hice a nieve a punto nieve no muy dura sino a medio nieve y las yemas son seis están acá ¿sí? les vamos a agregar una tapita de extracto de vainilla no usamos esencia porque la esencia tiene caramelo ahí estamos por ejemplo en un ejemplo de las cosas que usamos y no usamos el caramelo tiene azúcar después lo que le ponemos para que obviamente tenga gusto a pan dulce es agua de azar una tapita y le ponemos también esencia de pan dulce que se consiguen en dietéticas en buenas dietéticas se consiguen nosotros somos consumidores de dietéticas casi no entramos al supermercado la verdad es esa lo que le voy a poner es un endulzante yo no uso edulcorantes la verdad es que la idea es que en el futuro uno empiece a hacer el cambio alimentario y vaya dejando todo lo que es endulzantes porque son químicos pero hay gente que necesita todavía el gusto dulce un proceso gradual de cambio de hábitat gradual para ir acostumbrando al paladar el paladar se va educando bueno ahora mira si querés ole un poquito a ver si lo podés oler desde ahí mirá ole a ver si tiene no tiene olor a pan dulce ya tiene olor a pan dulce ya lo estoy probando es increíble bueno entonces lo que hacemos ahora no vamos a seguir batiendo con batidor a las que me están siguiendo y lo están tratando de hacer sino que vamos a agarrar una espátula si ay perdón me olvido una cosa le tenemos que agregar 100 gramos de manteca casi nos olvidamos de la manteca que es la parte grasa la manteca la derretimos si queda derretida y queda ahí agregada entonces ahora si vamos a agregarle lo seco si lo seco se va agregando de a poco y lo que hacemos siempre en keto yo lo digo siempre en mis talleres es tomarlo como si fuera una terapia viste manejar las cosas con cuidado bajar las revoluciones no estar apurados tratando de cocinar rápido haciendo todo muy suave si la cocina keto es todo así mostramos ahí que textura tiene que alcanzar vamos agregando de a poquito vamos agregando de a poco van a ver que en un momento se va a secar la masa va a quedar como gomosita eso es la goma sántica si el aroma que hay en esta cocina chicos no les puedo explicar porque la gente cree que nosotros comemos raro viste te dicen vos comes raro no yo no como raro lo que como es todo natural lo que dejé de comer son cosas de paquete pero no es que como raro y es todo riquísimo los frutos cegos son muy ricos ven que queda como espeso queda todo queda espeso si no se asusten eso no pasa nada entonces acá que hicimos las claras batidas a nieve las vamos a juntar con esto lo que va a hacer esto es que este pan leve porque nosotros no usamos levaduras entonces todos me dicen como haces para que te leve tanto con las claras batidas a nieve las claras batidas a nieve no se agregan de repente todas juntas se agrega primero un poco y esto es un secreto que todos lo tienen que saber para que les salgan bien las cosas se agrega un poco y esto hace que se equiparen las densidades de esta masa con las claras esto me lo enseñaron aunque no lo creas chef que me hice amiga en Instagram yo me hice amiga de chef que están afuera en España en otros países y me fueron enseñando un montón de secretos que yo no sabía y a mi me pareció genial porque me parece genial esta cosa de las redes viste que muy de boca recordemos que Karin así como la vemos moviéndose con una cancha tremenda no es cocinera sino que hoy fue de boca en boca totalmente yo fui aprendiendo de todos ¿entendés? tengo amigos chef tengo una amiga chef también que es una genia y le pregunto todo a ella le digo ¿vos te parece que puedo hacer esto o lo otro? o ella me invita a sus talleres y así compartimos todos y vamos aprendiendo todos distintas cosas ¿cómo es la interacción con la gente que te empezó a seguir a vos? ¿hay historias parecidas a las tuyas por cuestiones de salud? un montón la gente que me sigue me escribe siempre a veces hasta me escribe gente que yo no conozco pero nunca me había escrito y me dice gracias a vos hice esto hice lo otro y yo estoy sorprendidísima a veces la verdad que a veces hasta me emocioné porque me cuentan cosas que no puedes creer decís ¿cómo puede ser que alguien que yo no conozco no sé? me dice empecé a hacer ejercicio empecé a salir a caminar por verte a vos salir a caminar e incentivarme y después gente que realmente se sana de enfermedades como yo sí, un montón mi marido que es médico te iba a preguntar por tu marido que me contabas antes de empezar que también antes tomaba mucha medicación por cuestiones de salud incorporó tu dieta y también cambió su estilo de vida él al ver que yo estaba sana y bien empezó a bueno y aparte que yo le cocinaba obvio es muy fácil para él entonces empezó a probar las cosas que yo hacía le parecían que estaban buenas y empezó a incorporarlo y realmente dejó también toda la medicación ¿viste? la típica medicación de todos que siempre estás con acidez que siempre estás con cositas bueno todo eso lo dejó la verdad que nos sentimos todos muy bien acá en casa todos comemos así hasta el perro aunque no lo creas el perro come comida natural no come alimento y tu hija de 16 años que también plena adolescencia es el momento de quizás comer mal pero también sin forzarlo me decías que todo sigue naturalmente tu hija también adoptó esta dieta mi hija adoptó porque aparte empezó a tratar de aprender lo que yo hacía como es muy fácil me decía bueno yo quiero hacer unas galletitas yo quiero hacer y empezó a hacerlo ella que yo le digo a la gente que tiene chicos chiquitos que los pongan a cocinar porque entonces al cocinarlo ellos le dan ganas de comerlo y le empezó a gustar y también la adoptó y ahora no quiere comer otras cosas come así como nosotros que no es que comemos esto todo el tiempo la realidad es que lo que la base de la dieta keto de la alimentación a mí no me gusta decir dieta es comer comida de verdad o sea carnes huevos vegetales y algunas frutas esa es la base estas son cosas que te das gustos que cuando tenés ganas de comerte un pan con manteca bueno te haces un pancito un día tenés ganas de comer una pizza te haces una pizza no se pasa hambre esa es la clave no hay que pasar no contamos nada cero calorías cero contar nada comemos todo lo que queremos comida de verdad natural sí bueno hacemos los últimos pasos antes de cerrar el pan queda así perdón la masa queda así bien gomosa y lo que hacemos es conseguir un moldecito de estos de medio kilo también lo pueden hacer en un moldecito de torta lo ponemos acá y le vamos a poner ahí veo nueces cacao sí le vamos a poner de todo que no es nada aburrido nueces cacao que más hay ahí hay chocolates chips de chocolate nueces y castañas de cayú pueden ponerle igual lo que ustedes quieran obviamente sí le pueden agregar lo que ustedes quieran yo le voy a poner algunas adentro mientras las voy metiendo así quedan adentro también vamos a tirarle así y le pueden agregar también por ejemplo yo vi una chica que le agregó arándanos le pueden agregar maní le pueden agregar lo que ustedes quieran siempre que sea bajo en carbo si están haciendo una alimentación baja en carbo ahora si no quieren comer gluten nada más pueden agregarle lo que ustedes quieran que no tenga gluten mientras no tenga gluten se puede agregar lo que ustedes quieran bueno mientras la vemos a Karen que termina de agregarle los últimos ingredientes a este pan dulce me esperan un ratito a la vuelta vamos a probar esto si bien en la tele lamentablemente nos puedo describirle el aroma que hay en esta cocina que ya no puedo más pero la próxima salida comprobamos si realmente este pan dulce keto es irresistible o no yo ya por lo que estoy sintiendo acá sí pero enseguida les vamos a mostrar cómo queda esto dale Juaco promesa ya después vamos a ver el producto terminado estuvimos siguiendo muy atentamente los consejos de Karen en un ratito vamos a mostrar ya terminado el pan dulce keto pero ahora es turno de hacer una pausa aquí en Unes Toca enseguida volvemos